Como sabemos, Corea del Norte es el país más hermético del mundo. Su líder, Kim Jong-un, es uno de los mandatarios más llamativos del planeta y su país, uno de los más desconocidos por la mayoría de democracias mundiales. Hoy nos acompaña Alejandro Cao de Venós, delegado especial cultural de la República Popular Democrática de Corea del Norte para que nos explique cómo es la vida de los habitantes de este peculiar país de Asia Oriental. Hoy está con nosotros Alejandro Cao de Venós, el exdelegado especial cultural de la República Popular Democrática de Corea del Norte. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Alejandro. Y por lo que he entendido, tú haces de puente entre Corea del Norte y los demás países del mundo, ¿es así? Sí, bueno, es mi posición como delegado especial honorario. Bueno, llevo ya prácticamente 30 años ejerciendo esa función. Es hacer de puente. Tenemos embajadas, lógicamente, personal diplomático, pero más allá de lo que son los actos formales, pues las personas que quieren acercarse al país, que quieren más información, que necesitan ayuda con los visados, me encargo yo. ¿Quién es exactamente Alejandro Cao de Venós? O sea, ¿cómo un tarragonés, independientemente de lo que diga Wikipedia, que he visto que pone que eres de Reus, no se me ha sorprendido, ¿cómo un tarragonés puede entrar o incluso servir a Corea del Norte en lo que le pidan? ¿Cómo empezó todo? Bueno, es una larga historia. Comienza con 13 años, ya quería una justicia en el mundo, quería luchar por una igualdad en un mundo en el que, como sabemos, prácticamente el 80% de la población vive la miseria sin acceso a lo más básico para la supervivencia humana, el agua, los alimentos. Y hay un pequeño núcleo de población que es la que acapara todos esos recursos o que viven en la total abundancia, mientras otras personas sufren demasiado. En la búsqueda de esa igualdad, pues pasé un poco por estudiar primero diferentes posibilidades de ONGs y ayudar, desde el punto de vista de poner un parche, como hacen muchos voluntarios en el mundo, en países, en vías de desarrollo o países que han pasado conflictos, etc. Pero me di cuenta al poco tiempo que la solución definitiva o, por lo menos, bastante más permanente no se encontraba en esa ayuda temporal, sino en la política. El gran problema que tenía la población era cómo se usaba y se abusaba de la política para que unos pocos privilegiados sometieran como esclavos al resto de la población. Eso me llevó a estudiar los clásicos económicos y en el caso del comunismo, del marxismo, marxismo-leninismo, en esa época todavía existía, aunque se estaba derrumbando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y a estudiar los diferentes modelos de sistemas sociales, socialistas, en este caso, que se habían implantado en el mundo. Como digo, en un momento en el que estaba desapareciendo todo. Yo era un joven en el momento en que caían los países de la Europa del Este e incluso países como la República Popular China, que había tenido un sistema socialista, comunista, económico, se pasaba al capitalismo económico. Pero había un país del que no había nada de información. Estamos hablando de una época en que no existían los teléfonos móviles, internet, etcétera. No había nada de información sobre Corea del Norte y eso me llevó de cabeza a interesarme por ello. Así que, con 16 años, me encuentro con mis primeros amigos norcoreanos que vivían en Madrid en ese momento y a raíz de ese primer encuentro en los años 90, creó una asociación, la Asociación de Amistad con Corea, que sigue vigente y realizó todo tipo de actividades e intercambios culturales, exposiciones, etcétera. Y ya será muy posteriormente, en el año 2002, cuando recibo mi posición siendo el primero y único en el mundo como representante en horario cultural del país. Eso fue Kim Jong-il, entiendo, bueno, por lo que he escuchado. Sí, bueno, tuvo que ratificarlo él porque era un cargo, por decirlo así, hecho a medida. No se había dado antes a ningún extranjero ese tipo de posición y en el departamento de trabajo, que es el Comité de Relaciones Culturales en Pioñán, pues se tuvo que hacer una solicitud especial que tuvo que ser ratificada luego personalmente por él. ¿Y cómo se fijó él en ti? O sea, ¿qué vio en un catalán? No, no es que él se fijara, es que todo el mundo me miraba. O sea, claro, yo todo el trabajo durante tantísimos años era el único occidental paseando por Pioñán en la televisión cada día de las fiestas nacionales, escribiendo libros, escribiendo artículos y todo tipo de mis actividades internacionales, entrevistas, etcétera, no es que realmente él se fijara en mí en concreto, sino que yo era un elemento curioso, cuanto menos, dentro de los amigos internacionales del país y también por mi pasión por aportar un granito pequeño, pero un pequeño granito de arena para hacer de puente entre los dos mundos, porque son realmente dos mundos, no solo ideológicos, sino sobre todo también culturales. ¿Y cómo es la yendo y al grano, cómo es la vida de un norcoreano y en concreto de los jóvenes? Porque este podcast va dirigido sobre todo a gente joven o no tan joven, pero ¿cómo viven los norcoreanos, los jóvenes norcoreanos? O sea, aquí, por ejemplo, quizá nos vamos al cine, nos vamos a hacer deporte, nos vamos a tomar algo, ahí hacen lo mismo. Es bastante similar con la gran diferencia de que todo es público y estatal y casi todas las actividades son gratuitas. Y claro, uno puede ser joven, tienes muchas ganas de hacer cosas, tienes mucha energía, otra cosa es que las puedas hacer, no todo el mundo puede pagarse un gimnasio, no todo el mundo puede irse al teatro, o sea, tienes que pagar, ¿no? Entonces, la diferencia, la gran diferencia de todo un sistema público como en Corea del Norte es que todo eso es gratuito. Entonces, tanto ir al cine como ir al teatro como aprender a tocar un instrumento, algo que, por desgracia, a veces cuesta mucho dinero, tanto el instrumento en sí como sobre todo las clases privadas, etcétera, se puede hacer de forma gratuita en Corea. Así que es muy común, sobre todo el deporte, gusta muchísimo, están todos los gimnasios abiertos y gratuitos a disposición del ciudadano, así como todo lo que tenga que ver también con la cultura, como la danza, etcétera, todo lo relacionado con música, teatro, más que cine, el cine no es tan, tan regular, ¿no? o tan común como aquí, que en el occidente que se importan regularmente las películas de Hollywood, pero sí que hay muchísimo movimiento y los jóvenes se divierten de una forma muy similar, eso sí, sin nada de drogas ni temas de prostitución que afortunadamente no existen en Corea del Norte. Ahora has tocado el tema del cine, ¿ahí tienen su propia industria cinematográfica o no se ven? Sí, sí, lógico, tiene su propia industria nacional cinematográfica que estará haciendo unas 6-7 producciones anuales, claro, es muy limitado, un país de 27 millones de habitantes totalmente aislado no solo por la necesidad de protegerse sino por las sanciones económicas, el país más sancionado del mundo por parte de Estados Unidos en toda la historia, entonces eso impide también realizar muchos tipos de acuerdos comerciales y bilaterales con otras empresas. Aún así hay un festival, el Festival Internacional de Cine de Pioñán donde han ido algunos directores españoles y han proyectado sus películas allí también, o sea, existe un intercambio a nivel cinematográfico y tiene su propia industria nacional. Se importan también películas del extranjero porque suelen ser películas libres de copyright o con países con los que tenemos más cercanía como Rusia o China. Hay bastantes series y películas que se traen de ahí. Claro, entiendo que Corea del Norte no es solo Pyongyang, entonces hay mucha diferencia entre ciudades como Pyongyang, la capital y la gente que vive en el campo que creo que de los 25 millones quizás son 22 millones o más de 20 millones, es muy diferente. Claro, pero como lo es en España, por ejemplo, yo en un pueblo como tantísimos que están casi deshabitados donde prácticamente no hay servicios, no hay panadería, no hay transporte público, etcétera. O sea, claro, las poblaciones no es lo mismo un pueblo que una ciudad, lógicamente, donde hay muchas más gente donde se encuentran las oficinas principales de los servicios a hacer y sobre todo de la vida. Una persona que se dedica al campo en el mundo occidental cada vez es más complicado porque no puedes vivir del campo prácticamente, estás obligado a mal vender si no a tirar la fruta o la verdura que consigas porque no te la pagan, pero en Corea, siendo un sistema planificado y socialista, los 5.000 pueblos aproximadamente que existen en todo el país están organizados mediante planes anuales y quinquenales y se dedican a la tarea agrícola. Entonces, la faena agrícola depende mucho de las estaciones, se mueve de una forma muy diferente a la ciudad. Las casas, por ejemplo, las casas en los campos son casas unifamiliares con su trocito de terreno. Obviamente, esto no es factible en una ciudad como Pioñán, la gente vive en apartamentos y trabaja en sus 8 horas al día normalmente en Pioñán mientras que en el campo a lo mejor tienes que trabajar dos semanas completas en días festivos y luego descansas tres o cuatro días o cuando ya también viene la época de invierno cuando se paraliza la movilización agrícola entonces tomas las vacaciones. El ritmo de vida es diferente y se ajusta lógicamente a la forma del trabajo de lo que es un campesino a lo que es un obrero o lo que es un funcionario en la oficina. Porque la gente puede escoger vivir en el campo o en la ciudad o ya viene predeterminado por herencia. No, depende lógicamente hay una influencia muy importante las tareas las profesiones el conocimiento se pasa de padres a hijos tiene muchísima importancia el trabajo de una generación a otra así que un padre normalmente que sabe mucho por ejemplo el tema ferroviario pues le gusta intentar inculcar a su hijo el amor por los trenes y los conocimientos ahora el niño la niña va a decidir realmente cuál quiere que sea su futuro si decide estudiar si quiere irse al ejército si quiere estudiar las carreras que quiera para eso el gobierno le pone a su disposición si lógicamente no están las universidades en todos los pueblos pues tiene sus zonas dormitorio en las diferentes ciudades donde puede conseguir pues licenciarse graduarse en las especialidades que quiera así que normalmente es una persona la que decide lo que quiere hacer siempre que tenga lógicamente una aptitud tienes que ser capaz de pasar los exámenes para estudiar lo que sea pero el gobierno a todo el mundo le facilita esa posibilidad porque no tienes que pagar nada toda la educación sin excepción es pública y gratuita ahora que has comentado esto de estudiar lo que quieras ¿hay alguna carrera que tengamos aquí que no tengan ahí o viceversa? ¿alguna que quizá ahí tienen y no aquí no tenemos? probablemente lo que sea relacionado con el tema de marketing porque claro que también puede ser administración de empresa que en occidente está más orientado lógicamente a la empresa privada en un sistema capitalista donde hay una formación pues los masters en business administration etcétera pues todo este conjunto lo que está más orientado al marketing y a la empresa privada sería de lo que el tipo de carreras que no se encuentran fácilmente y hay una preferencia normalmente además por la ciencia en Corea del Norte es muy desarrollada todo lo que tiene que ver las ciencias a nivel de matemáticas física etcétera y es uno de los digamos de los estudios más solicitados Alejandro una de las cosas en las que me he fijado viendo algunos documentales o entrevistas es que hay un profundo respeto por los líderes de la nación en este caso Kim Jong-un como es que hay este es que claro yo no me imagino aquí en España es un 50-50 y la gente que es monárquica y la gente que es republicana y la gente que no es nada ahí como es que tienen tan inculcado como es tiene mucho que ver con la cultura oriental si tienes la posibilidad supongo que eres muy joven pero en el futuro si puedes conocer Asia un poco más desde Tailandia pues pasando por eso por China por Japón verás la importancia que tiene primero en la sociedad la figura de la familia la familia siempre está por encima del individuo cosa que no sucede en Occidente tradicionalmente siempre se ha puesto la decisión individual como núcleo el individuo como núcleo social en Corea como en muchos países orientales la comunidad es muy importante y la familia es digamos ese núcleo esa base célula social por llamarla entonces la figura dentro de la familia pues hay una figura siempre de un padre de alguien de una autoridad del sabio si vemos películas orientales siempre hay un sabio una persona con gran experiencia y conocimiento que es reverenciada pero sobre todo que sirve de nexo de unión que mantiene al pueblo unido entonces esa es la figura que ocupa el líder en este caso en Corea como los antecesores una figura que lo que hace es cohesionar a la sociedad de forma que no existan diferencias aunque no seamos lógicamente consanguíneos o sea tú te encuentras con mucha gente norcoreana en otros países o en tu mismo país en otras ciudades en otros pueblos y el sentimiento de unión y de ayudarse los unos a los otros está siempre presente porque hay un nexo que une todas las voluntades que en ese caso es lo que representa el líder por eso es tan importante esa figura y no puede ser ultrajada ni atacada porque el que ataca al líder está atacando a la unidad del pueblo coreano está atacando a todos los coreanos por eso siempre se mantiene tanto respeto y tanta reverencia que tiene mucho que ver como digo con esa cultura oriental en la que hay grandes influencias tanto del budismo como del confucionismo las influencias filosóficas no se pueden separar de la cultura actual coreana y de ahí las estatuas de oro que hay en Pyongyang puede ser son de bronce son de bronce vale sí pero sobre todo esas estatuas no fueron construidas por los líderes la gente como reverencia como agradecimiento y como símbolo de la unión propone la construcción de una estatua pero de hecho nuestros líderes anteriores incluido Kim Jong Il ordenó en un caso que se había erigido la primera estatua de él ordenó que se destruyera o sea ellos no solicitan ni quieren ni piden que exista una reverencia la reverencia debe salir del corazón propio del pueblo y esa es la fuerza que tiene porque si nos encontramos como pretende la prensa occidental decir que él es el que obliga a todo el mundo a llevar su insignia el que obliga a que se construyan a que se ponga su fotografía en todas partes no es así surge del amor y de la unión del pueblo por eso el tener por ejemplo la insignia que se lleva normalmente de nuestros líderes es un honor y es una condecoración no se puede comprar y mucho menos nadie te obliga a llevar que tú la tienes de hecho ¿no? puede ser sí 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 tengo varias varias porque se van además cambiando los diseños conforme pasa el tiempo Alejandro ahora has tocado el tema de la familia y es que ahora mismo en España se ha estado debatiendo bueno en realidad no se ha debatido el tema de la eutanasia en Argentina hace un tiempo el aborto ¿qué piensan los coreanos de temas como la eutanasia o el aborto? bueno en Corea normalmente por ejemplo respecto al tema del aborto debe existir una recomendación médica la sociedad la forma de vivir se le da mucha importancia al tema de la vida también y como es una sociedad totalmente diferente donde prácticamente no hay problemas como violaciones hemos dicho que no hay prostitución el tema de planificación familiar está facilitado también por el gobierno o sea es una sociedad totalmente diferente muy difícil de entender desde nuestra perspectiva pero intentando intentando comprender cómo puede vivir un norcoreano en el caso del aborto debe existir algún tipo de peligro para la salud de la madre o un problema con la malformación fetal etcétera para que haya una recomendación médica para que haya un aborto o sea no se puede hacer de forma caprichosa automática o por decir únicamente pues porque yo lo decido no puede existir una posibilidad de abortar y mucho menos por motivos económicos en un país en el que no existe el desempleo como en Corea del Norte o sea es un concepto entonces la moralidad es una parte muy importante de la sociedad norcoreana en este caso el aborto debe contar con apoyo médico de que hay realmente una necesidad de realizarlo y lo mismo normalmente sucede con la eutanasia cuando una persona realmente es dependiente únicamente de las máquinas no reacciona durante muchísimo tiempo y con un consejo médico con los familiares se puede decidir apagar o desconectar las máquinas pero son normalmente casos muy específicos y consensuados entre un grupo de doctores con los familiares de esa persona aunque pueda parecer extraño Corea del Norte tengo entendido que es uno de los países con una mayor tasa de alfabetización no sé si el 99% o el 100% he escuchado que dices en algunas entrevistas entonces ¿cómo puede ser esto? y no sé si ahí hay una educación especial para gente necesitada o todo el mundo tiene la misma educación o la gente que son hijos de algunos políticos quizá van a colegios distintos no sé cómo ahí va el tema de la educación como he dicho antes toda la educación es pública y gratuita pero lógicamente pues hay personas con más o menos capacidades eso lo sabemos personas que son super dotadas que pocos años pueden hacerte pues lo que una persona normal necesita muchos entonces hay que darles una educación especial lo mismo con personas que tengan dificultades para o que tengan algún problema mental o por cualquier motivo no pueden avanzar al mismo ritmo así que tanto en lo que es la escuela primaria como la secundaria existen y lógicamente a nivel universidad también se tiene en cuenta diversas escuelas que normalmente están numeradas o sea la escuela número uno la dos la tres la cuatro entonces ese número hace referencia a la capacidad de esa persona o sea una persona va a la escuela digamos por decirlo así un bachillerato número uno porque es una persona super dotada no porque sea el hijo de fulanito o menganito o sea vas allí porque esa persona necesita una educación especial acorde a su capacidad entonces según esos números el dos el tres el cuatro según esa capacidad vas te ajustas a un tipo de educación o a otra pero todo el mundo sin excepción debe por lo menos acabar la secundaria por eso no existe el analfabetismo la educación totalmente obligatoria hasta la secundaria lo que sería el equivalente a un bachillerato preuniversitario justo antes de la universidad todo el mundo tiene que pasar esa formación y posteriormente cuando ya has acabado pues es cuando decides qué carrera tomar si seguir con los estudios el ejército o incorporarte a la vida laboral y esas otras o sea no solo no hay analfabetismo no hay paro y tampoco no hay nadie haciendo el vago o sea todo el mundo aporta de una u otra forma a la sociedad aunque a pesar de la alta alfabetización he leído que la esperanza de edad en Corea del Norte es de unos 67 años ¿eso es cierto? y si es así ¿cómo es? ¿qué falla ahí? está por encima eso fue y es todavía el lastre del desastre económico que sucedió a finales de los años 90 y el lastre de las sanciones cuando Corea entre los países del mercado socialista hasta que la URSS no se desintegra hasta que China no se convierte al capitalismo Corea es uno de los países más ricos dentro del mercado socialista porque exporta muchísimo de producción nacional e importa muy poco pero tenía todo lo que necesitaba y más cuando eso acaba de un plumazo básicamente en muy poco tiempo se desmantela todo el sistema de negocios exterior claro Corea se queda prácticamente sola en el mundo además con una moneda que no es convertible no puedes convertir wons norcoreanos a dólar y viceversa nadie te los va a aceptar y además por sanciones no vas a poder negociar aunque tú eres un empresario español por ejemplo que quieres ahora mismo vender vino a Corea del Norte te lo prohíben las sanciones promovidas por Estados Unidos aunque quisiéramos tener vino español ahora mismo no se puede porque se considera un producto de lujo y por lo tanto no podríamos hacerlo aunque tuviéramos esa capacidad entonces todo esto que hace que sobre todo debido a la hambruna que hubo desde el año 95 hasta el año 2000 2001 se ha ido recuperando esa situación crítica que pasó pero el país no está todavía al 100% de recuperación o sea todavía hay cosas que se tienen que importar todavía hay cosas que el país no produce su 100% y eso hace que la recuperación de lo que es la esperanza de vida no sea tan alta como en un país de Europa occidental hasta el momento pero la curva está subiendo subiendo sin cesar porque a pesar de esas sanciones a pesar de que Corea está básicamente sola depende de sí misma se moderniza la industria y cada vez hay más productos de todo el tiempo Alejandro en cuanto al tema político hay democracia en Corea del Norte y después otra pregunta y es que ¿cómo es la política ahí? entiendo que hay tres partidos políticos pero ¿cómo funciona todo? Para empezar el término democracia es usado manipulado y abusado normalmente por personas sin escrúpulos que básicamente se refieren a una oligarquía como el occidente o en el capitalismo donde el poder lo tiene el que tiene dinero el que realmente tiene dinero es el que consigue el poder el que pueda padecer en televisión el que puede regalar sobres y el que pueda al final acceder a gobernar una nación entonces democracia significa que el poder lo tiene el pueblo si el poder lo tiene el pueblo realmente tiene que salir de las bases el poder político debería salir del propio pueblo no de unos pocos privilegiados millonarios o bien posicionados desde ese término nosotros por eso en el comunismo no socialismo lo llamamos democracia popular porque nuestra democracia parte de allí de unas elecciones que son cada cinco años donde cualquier persona puede elegir y ser elegido para gobernar la nación pero no a base de cheques no a base de transferencias bancarias en televisiones o haciendo favores a constructores sino realmente ofreciendo un programa o unas ideas que van a representar la necesidad popular así que hay elecciones cada cinco años para la asamblea popular suprema que es el parlamento de la nación puedes o bien vincularte a uno de los tres partidos existentes o presentarte como independiente y cuando tú accedes a esa asamblea popular a ese parlamento ese parlamento es el que va a votar todas las leyes y el que va a decidir también el líder de la nación que debe ser refrendado también en su puesto así que cualquier persona que disponga del apoyo popular las firmas necesarias puede acceder a gobernar la nación ese es nuestro sentimiento de democracia popular donde realmente todo el mundo tiene una igualdad y solo tiene que ganarse la voluntad popular no grandes campañas electorales de millones de euros para mentir a una población y que normalmente se reservan esos grandes puestos pues a grandes empresarios de momento Kim Jong-un es de bueno de momento Kim Jong-un es del partido político de los trabajadores puede ser que se llame así sí partido del trabajo de Corea que es el mayoritario es el más grande del país y los líderes anteriores Kim Jong-il etcétera han sido también del mismo mal exacto Alejandro ¿usted cree que el modelo de Corea es exportable a otros países o cree que solo Corea pues como la propia idea Juche que es el socialismo al estilo coreano indica las ideas políticas no deben nunca exportarse o importarse uno puede aprender de la historia de otras naciones o de el desarrollo en este caso la formación del estado en el caso de la RPDC que puedan ser útiles en la creación de una nueva política pero es un gran error intentar implantar un modelo de una cultura de unas religiones de una forma de ser totalmente diferente a la que uno tiene en su propio país así el presidente Kim Il-sung quien ideó la idea Juche el socialismo al estilo coreano dijo que no se debía nunca copiar la idea norcoreana sino que cada nación debía buscar su propia política su propio destino basado en la realidad en su realidad histórica que en muchos casos tiene poco que ver por ejemplo en el caso del marxismo cuando se originó a la realidad de hoy en día así que debe adaptarse tanto a los tiempos los que tiene esa nación como a la cultura y la idiosincrasia propia de ese país desde aquí desde España en concreto y supongo que desde otras partes del mundo occidental hay algunos puntos así negros de Corea del Norte uno de ellos son los campos de reeducación ¿qué hay de verdad de estos campos? o sea exactamente ¿qué se hace? ¿existen? ¿cuántos hay? no sé cómo va esto Sí los campos de reeducación son para personas para criminales convictos o sea una persona que ha robado que ha asesinado que ha cometido un delito ha sido juzgada y ha tenido una sentencia si esa persona tiene que ir a prisión lo que ha sido una persona que iría a prisión en España o en un país en otro país extranjero en Corea además de ir a prisión está obligado tanto a educarse como a trabajar a hacer algo positivo por la sociedad al igual que un trabajador trabaja sus ocho horas diarias pues una persona que está sentenciada por ejemplo a cinco años tiene que estar desde lunes a viernes como un trabajador trabajando lógicamente sin el salario y sin la libertad que tiene un trabajador pero desde recoger arroz hasta haciendo muebles pues como otro trabajador normal debe dedicar el tiempo de su condena a pagar a la sociedad el daño que haya hecho de esa forma entonces básicamente son granjas cooperativas como una granja agrícola la diferencia lógicamente es que no puedes salir de ese recinto porque está cerrado porque eres un criminal y tienes que cumplir tu sentencia bueno no es exactamente los campos de reeducación pero los niños trabajan en el campo o pueden llegar a trabajar allí y la otra que sí que tiene que ver con los campos de reeducación no sé si era el 2017 con el principio del mandato de Donald Trump salió el tema de Otto Warmbier creo que se llama el chico este que robó un póster y por robar esto o esto es lo que se dice aquí 15 años de trabajos forzosos no sé si qué piensa de esto y entonces estás todo bien bien primero el tema de los niños los niños tienen que estudiar entonces como he dicho si no existen alfabetismos es porque los niños estudian de lo contrario estarían trabajando desde chavales y no existiría habría más alfabetismo que en España por desgracia en España todavía alfabetismo pero la cuestión está en que el niño además de estudiar si por ejemplo está un sábado un domingo o está en vacaciones eso no impide que pueda echar una mano a su padre a su madre haciendo una tarea agrícola o por ejemplo pintando los propios el propio parque infantil que van a usar los niños o sea al niño se le implica también como parte de la sociedad no únicamente como un juego a nivel individual continuamente o sea satisfacer únicamente su tiempo individual sino a ser y formar parte de la sociedad lo que llamamos el trabajo voluntario en que se forma entonces no desde Corea no se ve como un aspecto negativo de hecho se considera una cosa esencial que un niño pues pueda ayudar a la familia si por ejemplo está cultivando tomates por decirlo así eso sucede también no solo en Corea en toda Asia lo cual es totalmente normal lo que pasa que a veces la ridiculez de de la forma de pensar occidental lleva a puntos extremos el hecho de pensar de que un niño no puede pues ni siquiera coger una botella de agua para ayudar a su madre a llevarla del supermercado porque es un niño es un niño pero no es tonto tú no puedes obligar a un niño a hacer cosas que no son propias de su edad ni de su constitución física pero eso no significa que no aprenda y ayude a tareas sociales eso por una parte de hecho aquí en España el siglo pasado supongo que era lo más normal que los niños sobre todo a mediados del siglo pasado que los niños trabajaran para poder ayudar pero como digo pero era diferente porque en ese caso muchos casos no se podían pagar la educación o la educación estaba reservada a las clases privilegiadas claro una cosa es que un niño trabaje como en España en ese tiempo trabaja porque la familia tiene que comer y es una mano más que debe ayudar en la casa claro si el niño trabaja no puede estudiar no puede tampoco jugar ¿vale? tiene que dedicarse a las tareas de hecho tenemos una canción que todavía se cantaba cuando yo era niño ¿no? el famoso de los payasos que se tuvo que cambiar porque era así planchaba así 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 planchaba que yo la vi ¿de acuerdo? pues esa misma canción que yo he vivido de niño en España tirando para atrás pues indica que por una parte la cuestión es que un niño no debe trabajar durante su infancia para mantener a la familia o para subsistir porque si no no puede estudiar no puede jugar otra cosa es que un niño sea un ente inútil que aparte de ir a la escuela o jugar a la videoconsola no puede ayudar a llevar las bolsas de la compra entonces lo que conviertes a ese niño precisamente es eso en un niño inútil que cuando crezca y tenga la más mínima presión o capacidad de hacer algo físicamente pues no va a querer hacerlo o no va a sentirse capaz de hacerlo ¿vale? entonces diferenciar esos dos factores una cosa es ayudar y otra trabajar para la subsistencia familiar Otto Warmbier tengo un vídeo hecho al respecto con todos los detalles de este personaje la cuestión es que hay una sentencia respecto al robo en oficinas estatales de este de este eslogan es un eslogan de nuestro líder lo que robó no se trata de un póster como los que se ven normalmente del ejército o un póster propagandístico ¿de acuerdo? él entra en oficinas internas gubernamentales del hotel Yangakdo donde se alojaba donde tuvo además que forzar una puerta para poder entrar una vez ahí roba el eslogan de nuestro líder Kim Jong Il que tiene consideración de como la bandera nacional o escudo nacional como he dicho antes debe ser respetado y es muy muy importante para los coreanos y luego cuando intenta salir del aeropuerto con el póster robado es detenido y durante el juicio tanto con los periodistas internacionales como los embajadores residentes en Pyongyang reconoce que había sido por orden de la CIA en este caso a través de una iglesia cristiana evangelista donde él estaba o sea que había sido un encargo a raíz de pide disculpas y en lo que pasa es que en la absoluta mayoría de casos aunque caigan sentencias ejemplarizantes tan grandes nunca se cumplen normalmente estas personas como en el caso de otros dos espías norteamericanos suelen ser liberados a los dos o tres años se les envía devuelta en el caso propio de Trump por ejemplo hubieron también estos dos espías que fueron devueltos a Estados Unidos que pasaron unos dos años entre dos o tres años en total Alejandro el hecho de volver en coma a Estados Unidos es preocupante y la mayoría de la gente va a pensar y yo mismo lo pienso que ahí hizo algo bueno no sé bueno pues la cuestión es dirigirse a los datos por pensar uno puede pensar lo que quiera las fantasías los sueños eso quedan a cada uno la cuestión es referirse a los datos de la propia doctor la doctora de hecho la doctora la coroner que se llama en Estados Unidos que se dedicó a examinar el cuerpo de Otto Warmbier y que dijo claramente que no había ningún signo absolutamente de ningún tipo de golpe o algún tipo de tortura etcétera o sea los propios medios norteamericanos y la propia doctora encargada del examen del cuerpo y de la atención de Otto no encontró ni un solo indicio de ningún tipo de tortura o maltrato a su cuerpo o psicológicamente físicamente o algún daño cerebral etcétera así que son los propios Estados Unidos los que corroboran eso cambiando radicalmente de tema Alejandro en qué creen los coreanos no sé si creen que hay un más allá suscríbete a este canal no te cuesta nada y si te gusta dale al me gusta y comparte tu opinión y serás como yo la voz de la experiencia bueno depende también de la creencia individual la creencia en lo religioso o en lo paranormal etcétera todo eso depende de lo mismo el tema religioso hay libertad religiosa hay libertad dentro de las religiones que son nacionales que son tradicionales en Corea o sea está el cristianismo en su rama de católicos tenemos a los protestantes también una pequeña comunidad ortodoxa pero son básicamente extranjeros solo hay dos creyentes ortodoxos en Corea que son los que llevan la iglesia ortodoxa en Piongan y sobre todo el budismo en su rama Mahayana que es la que la más la que se extendió posteriormente a Japón también entonces toda esa zona tiene mucha influencia budista y luego está el Chondogyo el Chondoísmo que es una religión del 1800 en la que también se funden elementos budistas tiene muchos principios y mucho que ver también con la con la tradición el animismo etcétera entonces tres religiones principales después hay una gran parte de la de la población que no es creyente en sí que no procesa una religión concreta pero sí tiene creencias determinadas creencias sobrenaturales por ejemplo la creencia de la luna que proporciona buena salud a la gente o las cosechas o sea hay un tipo de creencias por llamarlas así filosóficas espirituales que están muy vinculadas con la tradición coreana que continúan hasta nuestros días por ejemplo a los fallecidos también hay un día que se les ofrece alimentos o se les ofrece bebidas espirituosas se les ofrecen determinados regalos es una ofrenda al espíritu del fallecido o sea hay una creencia en ese mundo espiritual o en esa vida después de la vida pero entiendo que no hay libertad o sea tú no puedes creer en lo que quieras o sea según el portal puertas abiertas hay 400.000 cristianos en Corea del Norte y Corea del Norte es el país que más persigue a los cristianos del mundo no en cuanto a asesinato pero sí en cuanto a que no les dejan práctica eso es totalmente falso es una desgracia de que existan tantas personas que usan la religión como elemento político así como hay un montón de curas pederastas y eso yo estaba leyendo el tema de los legionarios de Cristo tantas personas que han usado y abusado la religión para oprimir a niños y adultos durante toda la historia o incluso que se han puesto del lado de ejecuciones sumarísimas que hablar del franquismo y su vinculación con gran parte de la iglesia católica el gran problema es cuando una persona en cualquier religión la usa como instrumento político eso no es así absolutamente para nada he llevado a cantidad de personas católicas y cristianas que han estado celebrando misa que han estado reuniéndose y de hecho hace apenas una semana desde Estados Unidos otra iglesia cristiana otra denominación me han solicitado en cuanto salgan las fronteras venir para Pyongyang porque quieren establecer vínculos con los grupos de cristianos coreanos con los cristianos estadounidenses así que eso es absolutamente falso y forma parte de la propaganda otra cosa es que no se permita la injerencia exterior o sea los católicos los cristianos de Corea no dependen de Roma en este caso no tienen una dependencia exterior del país tienen su propio grupo su propio consejo de cristianos de católicos de protestantes de budistas y ellos establecen por decirlo así sus normas y su forma de vida no se puede utilizar o movilizar una religión desde un país ajeno a Corea pero se mantienen buenas relaciones de hecho ha habido algunas cartas de papas enviadas a los cristianos de Corea y ya ha habido y existe todavía comunicación con el Vaticano a través de la embajada en Roma así que para nada es eso cierto y la persona que ha puesto esos datos no podrá jamás demostrarlo si al final Alejandro le hemos traído aquí para que usted nos dé también la otra visión que puede no verse entonces usted piensa que es posible la reunificación de las dos Coreas entiendo que usted cree bueno hablan de Corea como una sola pero usted cree que Corea del Norte y Corea del Sur podrían llegar a reunificarse en algún momento y bajo qué parámetros debería sí y hay tres tratados al respecto con tres diferentes presidentes surcoreanos presidente Kim Dae-jung presidente Roh Moo-hyun y el actual presidente Moon Jae-in ya se han firmado tres tratados por la reunificación la idea sería una confederación un país con dos sistemas un país donde no existiera una frontera como existe ahora creada por los Estados Unidos a propósito la frontera entre el norte y el sur está creada por la división de los Estados Unidos hasta la segunda guerra mundial sería eliminar esa frontera que los Estados Unidos sus tropas y sus misiles nucleares se fueran de vuelta a Washington o a Nevada es igual pero que quitaran su armamento y su personal de la ocupación actual de Corea del Sur y se abrirían las fronteras lo cual permitiría el libre movimiento de las familias coreanas pero se mantendrían los dos sistemas esto significa que una persona del sur que fuera al norte que residiera en la parte norte con un sistema socialista tendría su vivienda gratuita proporcionada por el Estado pero no podría por ejemplo irse a un casino a jugarse el dinero el casino está prohibido los juegos de azar la ludopatía no está permitido en Corea ese tipo de cosas en cambio una persona del norte que fuera al sur pues tendría su casa o su mansión pagada en efectivo o en plazos con una hipoteca y podría ir al casino o sea dependería las dos zonas digamos tendrían administraciones económicas iguales que las de ahora relativas a su sistema sociopolítico pero la nación sería una sola con libertad de movimiento interior entonces se trabajaría conjuntamente en todo lo que desde deportes cultura defensa todos estos asuntos se resolverían mediante esta confederación un parlamento entre el norte y el sur y se ha hecho ya se ha llevado a cabo de hecho la experiencia piloto tanto en el monte Kungang una zona turística especial que ha existido ha estado abierta hasta hace relativamente pocos años y la zona de Quezon también que es en la frontera del país hay una ciudad donde se establecieron varios cientos de empresas surcoreanas pero con personal norcoreano y fueron un éxito pero por desgracia de nuevo la presión de Estados Unidos llegó a suciar para terminar este bloque una última pregunta un norcoreano por ejemplo podría irse de Corea ver mundo y después juzgar si quiere volver o no quiere o sea yo si ahora mismo fuera un coreano que está norcoreano podría irme para empezar te invito que tú como español con tu pasaporte te vayas ahora mismo a la frontera te vayas a México y desde México desde la frontera digas quiero entrar en Estados Unidos porque me apetece quedarme a trabajar vamos a ver qué sucede acabarás donde acabarás en Guantánamo no porque ya está lleno pero acabarás en uno de los centros de detenciones donde hay tantos niños inmigrantes que han intentado los dreamers y compañía que han intentado ir a ese paraíso las cosas no funcionan así una persona como en tu caso eres súbdito en este caso del Estado Español está sometido y te da un pasaporte del Estado Español que es responsable de ti entonces tú no puedes ir a Estados Unidos sin un visado que además certifique esté otorgado por los Estados Unidos de América y diga el propósito de tu visita y cuánto tiempo vas a estar no puedes ir a estudiar a Estados Unidos sin tu visado de estudiante no puedes ir a trabajar a Estados Unidos con un visado de turista aunque rellenes la esta aunque tú rellenes el papelito para hacerte que vas de turista a Estados Unidos tú no puedes quedarte a trabajar de lo contrario serás deportado y la factura además la tendrá que pagar el gobierno español probablemente así es como funcionan las cosas en el mundo entonces no es que quieras es que hagas lo que te apetezca es que cuando tú llegas a una nación necesitas tener los papeles en regla además de tener el dinero porque hay mucha gente que quiere ahora mismo ir a Disney World o a Disneyland a París pero están las colas del hambre entonces el capitalismo es muy bonito es muy libre pero para el que tiene el dinero para pagárselo entonces en Corea claro que una persona puede y de hecho hemos tenido decenas de miles de personas trabajando y estudiando en muchos países del mundo incluido en España hemos tenido estudiantes en Madrid durante muchos años sacándose la carrera ahora hay que cumplir con la legalidad vigente con todos los parámetros y hay que tener el dinero para llevar a cabo ese proyecto en este caso pues Corea del Norte paga los billetes de avión y luego por ejemplo la universidad en España que tiene un acuerdo pues les cubre la estancia a esos estudiantes pero el mundo no funciona así tan fácilmente como decir me voy y si me apetece me quedo en Estados Unidos e invito a todas aquellas personas que lo crean que se vayan sin visado a Estados Unidos y se presenten en la frontera referiblemente la de México que lo pasará muy bien cambiando modo de tema una cosa que yo me preguntaba es cómo es que Donald Trump pasó de su discurso de Rocketman y de bueno eso Fire and Fury a ser el primer presidente de los Estados Unidos en estrechar la mano con Kim Jong-un y en pisar suelo norcoreano muy fácil Trump es una persona que tiene o sea es una persona entre todo es un hombre de negocios no es un político típico no es un político típico en Estados Unidos la mayoría de políticos se deben sobre todo a las empresas especialmente a las de armamento la producción y venta de armamento es lo que mueve la economía de los Estados Unidos de América y por lo tanto tienen un peso importantísimo a las horas de las elecciones y de pagar millones y millones de dólares para las campañas entonces cuando las empresas de armamento pagan 100 millones para una campaña del partido X republicano demócrata esperan que cuando gane esa persona a la que han esponsorizado a cambio le dé suculentos contratos para construir bombas y ojivas nucleares o crear guerras donde no las haya así funciona por desgracia los Estados Unidos pero con Trump se encontraron con un problema es que Trump ya es millonario Trump no necesita los cheques de otras empresas ni de otros lobbies y además es una persona que al ser millonaria está acostumbrado a hacerlo que le da la gana y a que nadie se le ponga por delante en ese aspecto el primero usó una táctica la táctica típica de la presión de la amenaza con destruir Corea del Norte Corea del Norte como siempre lo que hace es mostrar los dientes como para advertir a Estados Unidos se realizan pruebas termonucleares pruebas de la bomba de hidrógeno y lanzamiento de misiles intercontinentales que pueden golpear cualquier lugar de Estados Unidos hasta 25.000 kilómetros de hecho son misiles que son misiles espaciales salen fuera de la atmósfera vuelven a entrar y pueden responder sobre cualquier ciudad norteamericana hechas las pruebas el hombre de negocios ve que eso no va a llegar a ninguna parte como no ha llegado a ninguna parte desde la creación de la república desde hace más de 70 años entonces como la presión no funciona pues vamos a negociar como hombre de negocio se sienta en Singapur y llega un acuerdo que luego posteriormente en Vietnam no se puede consolidar pero acaba siendo el primer presidente de los Estados Unidos en pisar Corea del Norte el primer presidente de Estados Unidos en activo pasa del sur al norte y se encuentra con nuestro líder Kim Jong-un entonces se abre una posibilidad de relaciones de acabar con la guerra de Corea que todavía sigue vigente y de incluso establecer relaciones bilaterales o sea relaciones diplomáticas con Estados Unidos pero por desgracia como ya ha pasado antes también este presidente viene otro y decide hacer todo lo contrario que por los últimos datos me parece que con Biden vamos a estar igual que con Obama muy mal durante estos años de su mandato ¿usted cree que no va a cambiar la política internacional bueno con Corea del Norte ahora que está Biden en la Casa Blanca? no no de hecho ya ha empeorado empeorado totalmente en apenas una semana Biden ha destrozado las relaciones diplomáticas con Rusia con China con Corea estaba en medio medio Trump las había enmendado un poco pero las ha acabado de destruir para nada ya según las últimas declaraciones que le ha hecho pues llamando asesino a Putin y diciendo que China es la que bueno intenta cargarse a Estados Unidos con el ciberterrorismo interfiriendo en los asuntos internos de la República Popular China así como diciendo que va a presionar todavía más a Corea del Norte pues obviamente se ve que va a seguir la misma vía que Obama que es la vía de la confrontación y de la guerra cuando le es posible como hicieron con Libia otra pregunta que tenía Alejandro es cómo vieron los norcoreanos pues la visita de Donald Trump entiendo que de forma distinta aquí bueno como la vimos nosotros bueno se ve como algo positivo los norcoreanos tienen muy claro el problema no son los Estados Unidos en sí como nación el problema no son los ciudadanos de Estados Unidos tampoco el problema es su gobierno son las políticas imperialistas del gobierno de Estados Unidos que no deja a Corea vivir en paz y que está continuamente amenazando con invadir el país entonces Corea no es Corea del Norte la que tiene sus misiles la que tiene sus tanques pues eso en la frontera con Canadá amenazando con una invasión son los Estados Unidos los que están allí continuamente presionando asfixiando a la economía coreana y amenazando con una invasión entonces desde ese punto de vista lo que está claro es que se quiere una paz pero Corea no la va a mendigar Corea siempre dice lo mismo deseamos la paz pero no vamos a mendigarla o sea no vamos a renunciar a nuestra soberanía a nuestro sistema político y económico únicamente por los beneficios que nos pueda traer o nos pueda dar Estados Unidos Estados Unidos tiene que respetar a Corea aunque Estados Unidos sea una superpotencia y Corea sea un pequeñito país en el fin del mundo entonces esa es la esa es el principio que tiene Corea se vio como algo positivo el hecho de que Estados Unidos por primera vez pues quiera reunirse de igual a igual de igual a igual esa es la condición básica que tiene Corea y a partir de ahí pues adelante se vio como algo muy positivo ahora has tocado el tema de misiles termonucleares entonces como de poderoso es el ejército y no sé si incluso a ver entiendo que no pero no sé si es comparable con el ejército español tú estuviste dos años creo que en el ejército como es no es totalmente diferente totalmente diferente en todo o sea para empezar en España ya en los años 90 y bueno por lo que tengo amigos en el ejército las cosas están muy mal el material obsoleto mal pagados luego siempre dependientes de las órdenes de Estados Unidos el ejército español no tiene soberanía igual que la política española está totalmente sometida a los dictados de Washington España no tiene su propia capacidad de decisión siempre tiene que agradar a su amo y luego aparte de no tener esa independencia pues como digo prácticamente no hay munición están todas las cosas obsoletas no hay dinero el poco dinero que hay muchas veces es desviado hacia otras cosas o negocios particulares no hay muchos casos se puede leer a la prensa no voy a destacar aquí que incluso la comida de los soldados no llega y se queda en los bolsillos de determinados oficiales el sistema sobre todo la gran diferencia que tiene es la forma la forma de educar o formar un soldado en España se sigue la política norteamericana o sea es una mala imitación de los marines tú intentas sacar el valor o el coraje de un soldado normalmente insultándole pegándole tratándole mal esa es la forma heredada de Estados Unidos que tiene el ejército español de intentar sacar el ardor guerrero a una persona y es una fórmula totalmente equivocada porque eso luego se vuelve en tu contra y luego cuando hay un problema también el soldado no se siente parte de realmente de un ejército de una nación lo que quiere es largarse lo antes posible en Corea es todo lo contrario en Corea la formación militar es siempre de familia como decimos aunque sea un capitán que tenga que ayudar a un soldado le va a ayudar no lo va a maltratar en España es mucho pues como sabemos pues el carácter de machito superior pues maltrata al inferior entonces esa diferencia de trato es total y como no pues a nivel tecnológico no tiene absolutamente nada que ver a nivel del número de tropas en Corea estamos hablando de un millón de soldados y estamos hablando de eso de misiles termonucleares en España hay cuatro misiles oxidados de los años 70 y no son y a lo mejor alcanzan 100 kilómetros y probablemente cuando se intenten poner operativos no van a funcionar es bastante un desastre y de hecho se mantiene todavía a nivel del ejército por el tema de que muchas personas pues que han venido de Latinoamérica etcétera pueden conseguir la nacionalidad integrándose en el ejército se ha tenido que poner caramelos para que la gente sea militar porque la verdad es que está bastante mal visto esa profesión por desgracia porque la vida militar tiene muchas cosas positivas después del ejército espacial no sé si Corea del Norte está pensándose en entrar ahí como ha hecho Francia como está haciendo Estados Unidos bueno para empezar hay que desarrollar en vez de meterse en un ejército aeroespacial tienes que desarrollar tu industria espacial Corea ya ha lanzado tres satélites propios Corea tiene la capacidad no solo de producir sus satélites sino de lanzarlos en órbita que eso es muy importante porque Corea del Sur que está muy avanzada tecnológicamente mucho más que Corea del Norte en aspectos pues como sabemos a nivel de doméstico por ejemplo de aparatos vemos televisiones ordenadores pues a nivel de microchips está muy avanzada pero en cambio no tiene los medios para lanzar sus satélites en órbita el satélite en aro surcoreano fue lanzado también gracias a Rusia pero Corea del Norte sí que tiene tanto satélites como los cohetes que es una tecnología similar a la de los misiles para lanzar satélites en órbita primero hay que desarrollar eso entonces ya cuando esté bastante desarrollado puedes plantearte pues la idea de un ejército espacial etcétera yo creo que incluso Estados Unidos ya nos acordamos de Reagan y sus famosas guerras de las galaxias estamos hablando de la época de Reagan son muchos años en los que prácticamente ha sucedido muy poco de hecho no ha vuelto a pisar el hombre en la luna si es que algún día la piso así que llevará mucho tiempo y creo que es que es hablar muy de futuro cuando lo primero es eso desarrollar un programa espacial propio y contundente ahora ya en el último bloque que son más cosas cosas más variadas si quieres te hago ahora todas las preguntas y así ya después ya resumes como quieras la primera es no sé cómo es Corea paisajísticamente entiendo que hay el monte Poectu no sé si es un volcán que es bastante bonito las playas de Corea que está entre el mar de Japón y el mar amarillo no sé cómo es Corea los bosques etcétera etcétera pues te hago las otras dos preguntas como paisaje es un paraíso es un paraíso natural porque no está explotado y el medio ambiente tiene prioridad sobre el desarrollo industrial de hecho hay muchas minas tanto minerales como metales preciosos tierras raras que no han sido explotadas que podrían producir mucha riqueza económica pero no se han explotado para no destruir el medio ambiente así que en el caso de nuestro gobierno primero es el medio ambiente antes que la explotación industrial eso hace que Corea pues sea un paraíso en muchos aspectos tanto a nivel de especies animales como de naturaleza en general variopinta tienes eso desde las playas vírgenes que están en ambas costas hasta puedes encontrar tigres en la frontera con China cada año aparecen dos nuevas especies animales de hecho que salen de la China polucionada y que entran en Corea del Norte así que es un paraíso natural y respecto a la gestión de la COVID hay cero casos a fecha de hoy afortunadamente debido a la rápida actuación que tuvo el país y a la coordinación que es que desde finales de enero el 20 de enero del 2020 apenas ya se cerraron las fronteras totalmente y se impedió la entrada y salida de cualquier persona del país se tomaron las medidas más drásticas que se podían cuando Europa ni imaginaba lo que se le venía encima Corea del Norte cierra fronteras entonces esa cierra de fronteras continúa hasta hoy ahora mismo nadie puede entrar ni salir del país y tema vacunaciones no sé si entiendo que no se habrán puesto las americanas pero como quizá las rusas o como el tema de las si existen tanto con Sinovac como en el caso de la Sputnik con los contactos tanto con China con Rusia para abastecerse de las vacunas necesarias Corea del Norte también está desarrollando la ciudad propia y aparte está como sabemos el COVAX y los programas de Naciones Unidas etcétera que suministrarán también una parte creo que ya han suministrado o si no en breve una parte también de vacunas así que se trabaja digamos en esos cuatro frentes a pesar de no tener ningún caso pero obviamente hay que estar preparados esa prevención es lo que ha ayudado a que el país no se hunda precisamente se ha puesto siempre siempre desde el primer día la salud de la gente por encima de cualquier interés económico ya por bueno la penúltima pregunta es ¿cómo es Kim Jong-un? sé que tú has estado con él en varias ocasiones bueno yo he estado normalmente en reuniones oficiales no así hablando de informalmente o tomándome algo en un bar entonces yo le conozco pues de relación formal es muy trabajador él todos los días está dando ejemplo obviamente por eso la gente le aprecia mucho y cree que podrá continuar con el mando de la nación defendiendo al país frente a las amenazas exteriores y es pues como la mayoría de coreanos muy sencillo directo y sobre todo humilde es muy importante la humildad en Corea en España como en la mayoría de países del mundo cuando uno es un cónsul es un embajador ni que hablar de un ministro son personas que se creen superiores al resto se creen como una especie de dioses a los que los demás no pueden acercarse en Corea esto no es así Corea cuanto más elevado es alguien tiene una posición de mayor responsabilidad más humilde tiene que ser con los demás y no se admite esa postura de arrogancia y de superioridad que existe en otros países así que él es un ejemplo de eso y por eso la gente le quiere le quiere y confía en él para que continúe liderando la nación y es verdad que fuma entiendo que tabaco sí, sí fuma tabaco mucho mucho eso sí es fumador compulsivo compulsivo porque cada vez que hemos estado yo no fumo pero el estado o sea fuma una frase otra vez supongo que tema de los nervios y al final porque es una adicción o sea no nos engañemos tabaco aunque sea el tabaco normal que está totalmente legalizado y es típico en el mundo pues al final es adictivo todo lo que es adicción es negativo para el cuerpo entiendo que ahí ya tienen su propia marca nacional de tabaco entonces ya para terminar Alejandro si ahora mismo yo quisiera ir a Corea del Norte o alguno de mis oyentes que entiendo que de momento no tengo ningún espía del FBI ¿qué tendríamos que hacer? ¿contactamos contigo o vamos a Vueling y buscamos primeros viajes Barcelona a Pyongyang o cómo va? no, no encontrarás no lo puedes hacer por tu cuenta el país está bien y menos Vueling Vueling y su calidad Vueling que menuda menuda aerolínea me has escogido pues la verdad es que cualquier persona en origen puede viajar a Corea en situaciones normales como digo todavía están las fronteras cerradas tengo a centenares de personas de todo el mundo también españolas desde pues eso empresarios a políticos diplomáticos que quieren venir a Corea pero tenemos que esperar a que mejore la situación de la COVID cuando eso mejore y se abran las fronteras pues es cuestión únicamente pueden contactar conmigo hay también agencias turísticas que ofertan los paquetes completos si uno lo que quiere es puro turismo pero si alguien quiere hacer algo más pues hacer un documental o quiere visitar a escuelas y quiere encontrarse con los estudiantes o sea tiene proyectos que vayan más allá del turismo entonces tiene que contactarme porque necesita un visado especial y una invitación especial de nuestro gobierno en Pioñán pero vamos yo estoy accesible por todas las vías y estaré encantado de ayudar y facilitar el visado además tenemos embajada de Madrid desafortunadamente el señor Rajoy echó a nuestro embajador por orden de Trump en su momento pero todavía tenemos un diplomático y tenemos la sede así que se puede facilitar los visados desde Madrid sin problemas pues muchísimas gracias Alejandro Caudet Benos por acompañarnos hoy aquí un placer y mucho ánimo a Luis Gracia suscríbete a este canal no te cuesta nada y si te gusta dale al me gusta y comparte tu opinión no te cuesta nada Gracias.